Buenos días Carito, ¿va a tomar tinto? Desean dos. Desean dos. Por ahí dicen que detrás de cada café se esconde una historia, y esta no es la excepción, pues Marta Isabel Gómez Pinto es una mujer de 46 años, que desde hace 12 trabaja vendiendo tintos hechos con amor. En base a que no estudié, porque solamente hice unos grados de secundaria, entonces me puse a trabajar independiente, de esa manera empecé a trabajar acá. El día de Marta empieza desde muy temprano, pero siempre se levanta con el gran empuje que la caracteriza, dispuesta a preparar cada uno de sus productos. Pues mi día es levantarme a las 2 de la mañana, a preparar todos los tintos, y llegar a las 4 de la mañana acá. Y ahí termino por allá a las 9 o 10 de la mañana de trabajar, de vender los tintos. A pesar de todas las adversidades, esta mujer afirma que es gracias a este oficio que ha sacado adelante a su familia. Mi más grande motivación, yo creo que todo, todo. Yo me levanto con muchas ganas, con mucha energía de salir a trabajar, y pues porque acá a la gente les gusta mi cafecito y me lo compran todos los días. Pero para Marta no todo ha sido alegría, ya que se ha visto fuertemente afectada por la contingencia que estamos viviendo. Son momentos difíciles porque uno tiene que pagar el arriendo, los recibos, los gastos personales de uno, como es la comida. Bueno, en fin, son muchas cosas y me ha afectado, sí, a mí me ha afectado mucho esta situación. Y es debido a la situación actual que esta mujer se ha visto obligada a trabajar menos tiempo, lo cual ha impedido que genere los mismos ingresos. Solamente estoy trabajando de lunes a viernes y teniendo mucho cuidado, mucha precaución también. Aquí tengo, por ejemplo, mi alcohol para echarle en las manos a las personas o para mí misma. Marta afirma que ha sido juzgada varias veces por salir a la calle a trabajar en cuarentena. Sin embargo, ella tiene claro que la necesidad de llevar comida a su mesa está por encima de cualquier situación. Yo vivo desde el día a día y si no trabajo no como, como pago mis gastos, como le dije anteriormente. Entonces, por eso tengo que salir, sea la situación cual sea, debo salir a trabajar. Y con gran ilusión en sus ojos, esta mujer espera que el escenario mejore para continuar vendiendo sus productos con normalidad. Poder seguir trabajando, poder tener mi trabajito seguro acá todos los días, poder ver a mi gente querida, a mi mamá, a mis hermanos. Sin importar el sol, la lluvia o los problemas que se presenten, Marta seguirá llevando en su canasta sus 25 termos, llenos de tinto, chocolate, aromática y, por supuesto, su infaltable sonrisa.